Regresa el evento más importante a la evangelización en Puerto Rico. Llega la quinta edición de los Premios Influenzando 2023. El 8 de diciembre se volverá a hacer historia desde el Colegio Marista de Guaynabo con las presentaciones exclusivas de grandes estrellas de la música católica. En directo, la celebración más importante a la evangelización en Puerto Rico. Premios Influenzando 2023. Boletos en www.influenzando.com